Tiene un poquito de la pelota para ir directamente sobre el hombro. Sí, claro. Y avanzando ahora los felinos por el costado de la... ¡Uy! ¡Balón rebotado! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Qué desafortunada acción! Al momento de intentar el despeje, el balón rebota en la espalda del zaguero. ¡Gol para Tigres! Se pone en uno por cero adelante. Vamos a ver ya la repetición, la mala fortuna que tiene la defensa del conjunto de Pacific. Y ahí viene el rechace por parte de Barajas que golpea al capitán, a Jesús Rubio. Lo golpea en la espalda y después el balón. Sale con dirección a portería. Imposible para... Al terreno de juego, el balón al centro. Buscaba una cabeza. Queda en las piernas. Vamos a ver. ¡El disparo cruzado! ¡Gol! ¡Gol! Miguel Gil está poniendo el uno por uno en el marcador. Ahí entre rebotes. Ahora la fortuna está del lado de Pacific porque ese balón le llega prácticamente a los pies al defensor del conjunto local. Acá vemos la repetición. Mal rechace por parte de Tigres. Después este entretiro centro. El arquero que alcanza a desviar el balón. Y Gil que está atento ahí para rematar la pelota y poner esto uno por uno. Me parece que no hay fuera de lugar. Así lo señalan los árbitros de este encuentro. ¡Gol!